¿Listos para una aventura en la selva? Con esta luz misteriosa será una carrera inolvidable. ¡Oh sí! 3, 2, 1... ¡Oh! ¡Estoy listo para una carrera en un juego vivo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Estoy en Supermarcha! ¡Las vueltas más! ¡Listos o no, aquí voy yo! ¡Lo tengo! ¡Listos o no, aquí voy yo! ¡Estoy en Supermarcha! ¡Listos o no, aquí voy yo! 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 ¡Lo hice! ¡Buen trabajo! ¡Has desbloqueado la siguiente carrera! ¡Siguiente carrera! ¡Qué emoción, Pau Patrol! ¡Esta es una carrera crucial! Recuerden, el mejor será el mejor cachorro corredor. ¡Pau Patrol, listo para la carrera, Alcaldesa Goodway! Tenemos la oportunidad de hacer que todo fracase, gatitos. ¡Esta carrera nunca será un éxito! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Estoy listo para una carrera en rojo vivo! ¡Listo, sonó! ¡Aquí voy yo! 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 ¡Tengo acceso a esto, Pau Patrol! ¡Lo tengo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Lo tengo! ¡Esta es la acción! ¡Listo, sonó! ¡Aquí voy yo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Esta es la acción! ¡Inpecemos esto! Toma esto ¡Lo tengo! ¡Ese es mejor! ¡Alcanece a cruz, güey! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Doministo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Una vuelta más! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Doministo! ¡Va a favor! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Me pondré en marcha! ¡Buen trabajo! ¡Has desbloqueado la siguiente carrera! ¡Siguiente carrera! ¡Suscríbete al canal! ¡Miren esas rampas! ¡Parece divertido! ¡Esto parece divertido! ¡Hagámoslo! ¡Hagámoslo! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Esto para la carrera! ¡Listo o no! ¡Aquí voy yo! ¡Estoy en Super Marca! ¡Listo o no! ¡Aquí voy yo! ¡Estoy en Super Marca! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Listo o no! ¡Aquí voy yo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Listo o no! ¡Aquí voy yo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Listo o no! ¡Aquí voy yo! ¡Listo o no! ¡Aquí voy yo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Liste o no! ¡Aquí voy yo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yo me encargo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Me pondré en marcha! ¡Vamos, vamos!